Hola, este es el catálogo de Fuller Campaña 7 Si tú estás interesada en vender, te invito a que llamas al 0180039300 Bien, te unas a mi grupo de Facebook, Fuller México Seguimos siendo muy poquitas Hay chicas que entran y preguntan por alguien cercano a su zona Y la verdad es que aún no contamos con chicas Es por eso que las invito a que se unan Así ustedes pueden ingresar, pueden ganar premios O bien entren a www.fuller.com.mx O igual busquen el Facebook oficial de Fuller Esa es Campaña 7 Ahora no me había dado cuenta que es Patti Cantú Yo como que veía que era Patti Cantú hasta que vi aquí Patti Cantú Como que le daba un aire Esta modelo le da un aire a Patti Cantú Y hasta que vi que es el perfume, lo tengo disponible para venta inmediata Bueno, aquí la verdad es que no huele mucho, no se aprecia mucho el aroma Pero sí, huele muy rico 150, miren La botellita está bonita Perfumes El de Colibri, creo que es uno de los que ya llevan años 100 pesos este perfume Ah chicas, les recuerdo otra vez A veces me preguntan que cuando entra, cuando sale No sé si me pregunten para comprarme O porque ustedes también venden Si lo hacen porque ustedes también venden Les recuerdo que las zonas van muy diferentes Por ejemplo en Arabella yo soy de las últimas zonas en que surten Y aquí en Fuller me parece que yo Yo soy de las, digamos de las primeras o de las de en medio Porque por ejemplo la chica que también este Que a veces, bueno, que también vende O maneja las mismas marcas que yo y la chica que es la que Me hace el favor de meter a Bon Ella va a una campaña trazada En Fuller y una campaña adelantada En Arabella Entonces ahí está Varía Y eso que digamos que no somos muy lejanas En cuanto a zonas Si somos de la misma ciudad Pero igual varía muchísimo No sé a qué se deba Pero las fechas Por ejemplo este Entra Ay, siempre se me olvidan las fechas Bueno ya lo subí a Facebook A mi página y a Y a mi Facebook Ahí vienen las fechas De hecho ya les tomé la foto Las fotos y abajito les pongo Cuando entra Qué campaña es Porque a veces se me olvida Este de Lucía Méndez Tiene feromonas Y huele muy bien Y los perfumes Por ejemplo Estas que son un poquito más De costo más elevado Duran un poquito más Estos los Armandu Pre Los de Espinosa Paz Los de ¿Qué son? Pedro Fernández Marco Antonio Solís Y no recuerdo Qué otros artistas Por ejemplo también El de Patti Cantú Me imagino que ha de durar más Su aroma Desodorantes 17 pesos Las Kitties Cuestan 200 pesos Hasta ahorita Todavía tengo disponibles Las Kitties Una chica me mandó un mensaje Que estaba interesada Pero ya después no me contestó Entonces hasta ahorita Siguen disponibles Me parece que es una Azul y morada Si mal no recuerdo O es rosa y morada Ay no Siempre se me olvida También tengo disponible Para venta inmediata Un perfume de estos Bueno aquí están Los 3 por 180 Son dos perfumes Y un desodorante Perfumes para caballero Hay un perfume azul Que hay dos personas Que me lo han solicitado Pero ya van varias campañas Que no sale Solo ha salido este Y de hecho lo tengo disponible Para venta inmediata Porque el azul no ha salido Perfumes Perfumes para mujer Perfumes para caballero De estos tengo uno Igual no recuerdo Cual es el que tengo Siempre se me olvida Pero igual ya les subí El video Bueno los videos Aún me faltan Algunos productos Pero no he tenido tiempo De hacer videos Para mostrárselos Si en los videos No se alcanzan A apreciar Les recuerdo Que me pueden buscar En Facebook Como Ariana Garrido Y ahí están Las fotos Igual en mi página Abón Fuller Aravela Entrega Ciudad de México Envíos a todo México O en mi página Ariana Garrido Venta de productos Por catálogo Tengo varias páginas Pero las más activas Van a ser esa Ariana Garrido Y Abón Fuller Aravela Maquillajes Delineadores Que ya les hice Video de Bueno ese es el pro Ah bueno si vienen los dos Miren De estos dos Labiales Compra uno Y el segundo Uno a setenta Y el segundo a treinta Es decir los dos Por cien pesos Labiales Barnices Que a mi en lo personal Si me gustaron mucho Los barnices Si me duraron Medallas La línea de pepino Cualquiera A treinta pesos Ahora están en oferta Bueno es la presentación Pequeña Porque Hay una más grande De esta Que está por lo regular En cuarenta Miren esta línea De Para prevenir arrugas Yo creo que ahora si Me voy a pedir Una de estas Loción humectante facial Alguna de estas De acá Igual estas Esta es la línea De caviar Aún no pruebo La crema De jalea real La línea De aclarado Desodorante Crema Rolón Cremas Con aromas Colibrí Night glow Festivity Me gusta mucho Es mi favorito De De los perfumes De Fuller Miren Los geles Están a dos Por ciento Cuarenta Yo tengo disponibles Para venta Me parece que dos Desodorantes Cremitas Cremitas Estos aceititos Gel Les tengo disponible Para venta inmediata Gel de este verde Que es alcanforado Con eucalipto Y mentol Aquí están A cuarenta pesos Tienen contenido De ciento Se grabamos Yo tengo uno De estos pequeños Y tengo dos grandes Si mal no recuerdo Y si el chiquito Está cuarenta Y creo que los grandes Los tengo a setenta Creo No recuerdo bien Cremas para peinar La línea Para Bueno con feromonas Cautiva con sensualidad Peines Shampoo Peines Accesorios Para el cabello Este es como Una cadenita Aquí está Esta Es una diadema A ver si se ve Y esta también Bueno es un accesorio Es bonito Y este de aquí Esos están de oferta Yo probé el de rosa Si me gustó Ahora voy a pedir Flor de naranjo Yo creo Crema depiladora Crema Bueno Para el cuidado íntimo Spray Los talcos Un Cepillo Para Taller el cuerpo Cuidado de los Pies Desodorantes Uno por Catorce Dos por Veinticuatro Cepillos Refrescantes Bucales Relojes Esta es la Encería Fajas Las botellitas Una en 100 Dos por 140 Vasos Platos Tengo disponible Para venta Inmediata Uno De estos Organizador De cubiertos En diferente Modelo A 100 pesos Y tengo disponibles Para venta Inmediata Estos Aquí están En 200 pesos Yo los tengo A 100 pesos Son así Los tres Y traen su tapita Más accesorios O utensilios Para la cocina Para organizar Los zapatos La línea De Andrea La carreta Aún no uso El rimel Para el cuidado De las uñas Un kit De manicure Maquillaje Cremas Mascarillas Miren Estos monederos Serían muy bonitos Cosmetiqueras Y esta es Una cartera Una bolsa Sombras Rubor Delineadores Un delineador Labiales 40 Ahorita está en oferta Este delineador Bueno, este rimel Perdón Y estos Yo creo que voy a cargar Varios de estos Porque igual están en oferta Igual de estos Voy a encargar varios Miren también Los barnices Están en oferta Están a 20 pesos Y estos perfumitos Que huelen deliciosos Están a 30 pesos Y esto fue todo Por campaña 7 Del año 2017 De Fuller Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!